Ma, ¿guardas las cartas que te escribió papá? Hijo, ¿cómo no las voy a guardar? Aunque en realidad solo me escribió una. Y es más bien una postal de amor desde unas destilerías que visitó. Puede que sea feito de la cerveza, Max. Pero tienes un culito que es un bombón. Nos han puesto unas bandejas enormes de aperitivos. ¿Cinco dólares? ¡Ata ya! ¡Vaya! Esta faceta no se la conocía.